Cómo lavar una almohada de plumas. La almohada de plumas es uno de los cojines de descanso más confortable debido a su mullido de gran volumen. Pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Cómo lavar una almohada de plumas en casa. Para lavar una almohada de plumas en casa correctamente puede hacerlo a máquina o a mano. Para elegir un método u otro dependerá de tu preferencia o de las instrucciones del fabricante indicada una u otra cosa. Aquí te explicamos el procedimiento que debes seguir para cualquiera de las dos opciones. Cómo lavar la almohada de plumas en la lavadora. Si ha optado por lavar tu almohada a máquina sigue estos consejos. Número uno lee la etiqueta para asegurarte de que tu almohada puede lavarse a máquina. Número dos quita la funda de la almohada o el protector y asegúrate de que no hay ninguna costura rota o agujero ya que por ahí podría salirse las plumas. Número tres utiliza un programa para tejido de lana. Número cuatro utiliza jabón líquido en lugar de detergente en polvo. Esto evitará que quede residuo en la almohada. Número cinco te recomendamos introducir dos almohadas en la lavadora para compensar el tambor y que el ciclo de lavado funcione mejor. Si sólo tiene una almohada puedes meter algunas prendas no muy grandes con la almohada. Número seis utiliza un programa de lavado con temperatura fría o tibia para no estropear las plumas. Número siete es conveniente realizar dos veces el programa de enjuagado para asegurarte de que todos los restos de jabón se han eliminado por completo. Número ocho en cuanto al centrifugado no hay ningún problema en realizarlo. De hecho es aconsejable programarlo en velocidad rápida para eliminar toda la humedad posible de la almohada. ¿Cómo lavar almohada de plumas a mano? La almohada de plumas pueden lavarse a máquina pero si no te atreves a lavarla en la lavadora o la etiqueta indican que no es apta para ello puede hacerlo también a mano. El proceso es el siguiente. Número uno al igual que el lavado a máquina primero tienes que quitar la funda o protector y asegurarte de que no hay costura rota o agujero. Número dos introduce la almohada en el barreño con agua tibia y jabón neutro. Te aconsejamos usar poca cantidad de jabón para que sea más fácil el aclarado. Si no tiene ningún recipiente con la medida apta para introducir la almohada puede hacerlo en la bañera. Número tres lava suavemente la almohada sin frotar en exceso. Si tiene alguna mancha puede ayudarte de un cepillo de celda blanda. Si tu almohada no tiene mancha no es necesario frotar ni lavar durante mucho rato. Número cuatro es importante que no dejes la almohada en remojo. Número cinco una vez lavada asegúrate de aclarar bien todo el jabón. Número seis escurre todo lo que pueda la almohada para quitar el exceso de humedad y evitar malos olores durante el secado. Gracias. 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 Gracias.